En este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes ponerte el contacto aquí con el soporte. Lo primero que haremos va a ser aquí a HBO Max, o sea, perdón, a Max, que es la nueva aplicación que viene en reemplazo de HBO Max y lo que haremos va a ir directamente aquí y vas a dar en ayuda. Eso te va a abrir este apartado y luego la parte inferior derecha te va a cargar aquí ese, el contacto. Si nosotros presionamos ahí, como ven aquí nos da algunas opciones, dependiendo de la opción que te aparezca tienes que buscar alguna, cualquier solución o cualquier problema hasta que te aparezca este apartado donde dice obtener atención al cliente. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser esperar a que se nos contacte directamente un ejecutivo y como dice, vamos a contactarte con un representante de atención al cliente y como deseas ponerte en contacto. Puedes seguir chateando, enviarnos un mensaje por WhatsApp, que es más rápido y hay más opciones de contacto. Aquí te recomiendo la que tú desees y así de simple es la forma de ponerte en contacto directo con el soporte de Max. Si tienes más dudas, dejan un comentario en este video.